En el SENA, formamos país. El proyecto se llama Parque Lineal Quebrada López y Adecuación de Zonas Verdes del Barrio 30 de Mayo. La comunidad ha acogido mucho este proyecto porque ellos han visto lo que ha mejorado de la Quebrada López anteriormente, antes de estas vallas, la basura era impresionante. Ellos dicen que esto ha ayudado a que los niños no se enfermen tanto. Mirando que la Quebrada López necesitaba un mantenimiento y una adecuación mejor, que los niños necesitaban también sus senderos para caminar, los ancianos, la necesidad del puente nuevo que se hizo. Desde que uno sepa trabajar en equipo, sabe trabajar con la comunidad. En el SENA, formamos país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!